Por si vuelves Por si tienes la intención de visitarme Por si acaso te planteas que quedarte Es la opción más acertada Es la puerta que no abriste Es el beso que aún no has dado Por si vuelves a encontrarte los motivos Deja que se pierdan Es mejor huir que pudiendo ver Que volveré de ir a ciegas Que mirar y no encontrarte Y afrontar nuestras fronteras Por si regresas Déjame antes Irme corriendo a atraparte Deja que me lleve el aire Por si regresas Deja que marche Y no pretendas buscarme Deja que me lleve el aire Que estés allí conmigo Aunque no haya nadie Aunque no haya nadie Aunque no haya nadie Por si vuelves y contigo Tres los besos Que me podrás matar Pero estaré muy lejos Que pretendo huir Para poder mirarte Y mirarte para verme Déjame en tu reflejo En tu reflejo Por si regresas Déjame antes Irme corriendo a atraparte Deja que me lleve el aire Por si regresas Deja que marche Y no pretendas buscarme Y no pretendas buscarme Y no pretendas buscarme Voy a perderme en el aire Por si regresas Déjame antes Irme corriendo a atraparte Deja que me lleve el aire Por si regresas Deja que marche Y no pretendas buscarme Voy a perderme en el aire Y estarás aquí conmigo Aunque no haya nadie 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 Por si regresas Aunque no haya nadie Voy a perderme En el aire